Yo, digo Calderón, como más, un bandolero Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi brazo activao, usted de hecho me lo han dado Oye, a mí no importa poco lo que te diga, te diga Calderón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el míster, por el piquero Es que te robó todo el dinero y lo postularon como el bumbotina Y fuera cayó dos mamás, nos daban compilación, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto acento Y yo no soy ejemplo, mi respeto acento